Antro no llegó al graffiti sino que el graffiti la buscó a ella, luego de que explorara el concepto de la sexualidad y el erotismo representado en el rostro de una mujer endiosada. Esa fue su línea de trabajo durante toda la carrera de artes plásticas en la Universidad Nacional, sede de Medellín y ese impulso y su anhelo por reivindicar los derechos femeninos y por oponerse a la mano opresora de la violencia machista la ubicaron también en el colectivo Pirañas Club. Llegó al muralismo por el graffiti porque antes bombardeó la ciudad con su firma pero su esencia femenina la lleva impregnada en todo lo que es y representa, como este mural ubicado en el interior de su casa y que terminó de pulir mientras hablaba con nosotros. El trabajo con las mujeres para mí era muy importante, bueno primero porque mi contexto pues yo soy mujer y además porque el tema desde mis murales era como el erotismo y la sexualidad siempre ha sido un tema de pudor en cuestión de la mujer, entonces cuando me encontré con el feminismo, el feminismo me dice que es importante hablarlo, tener una voz y también explorar pues cierto como la sexualidad. Antro con el graffiti y el bombardeo conoció la lata y el manejo de la boquilla y con ellos terminó endiosando a la mujer en muchos murales que hay regados por la ciudad con el sello de Pirañas Club. Y entonces cuando ya yo estaba en la calle empecé a crear caracteres, el carácter mío era como un gatico entonces empecé a sentir que también podría ser una mujer, pero entonces como hago una mujer bien bonita entonces necesito más horas, no media hora como normalmente uno hace los bombardeos sino como por ahí tres horitas, entonces ya fui evolucionando al muralismo y me quedé en el muralismo. Todo empezó con las letras, pero para poder llegar a la dimensión del mural tuvo que saber de teoría del color, de proporciones y sobre todo de concepto y de política. Todo depende de la boquilla, entonces por decir, la que estoy usando aquí es una skinny y la skinny tiene una abertura muy delgadita, muy delgadita, acá que es casi como una rayita acá sí que no se ve, mientras que las que tienen el grueso tienen una abertura un poquitico más ancha por ejemplo aquí sí se puede ver más. Y en mi caso es de las mujeres y como realmente mi trabajo con la mujer es representarla así como de una manera erótica una manera empoderada de su sexualidad es casi, yo siempre le digo como las Venus, o sea para mí es la Venus y la Venus representada en cada una, ¿cierto? Entonces es como una mujer endiosada, una mujer con puro poder. Antro es directa y frente a su posición política, la misma que plasman las paredes dice que las cosas hay que nombrarlas por su nombre. Y en Colombia apenas estamos demostrando que hay un feminismo, que están las poblaciones afro, que están las poblaciones LGTBIQ más, entonces eso primero hay que mostrar, mostrarlo, ¿cierto? como esas posiciones y como, por ejemplo, como artista, tener la posibilidad de pintar en la calle y conversar con la gente. El arte le ha permitido expresarse, pero también la ha salvado en muchas ocasiones como cuando a principios del año la acogió la pandemia en Francia y tuvo que ofrecer muchas de sus obras y acudir a la solidaridad de su familia para regresar a casa. Hoy ella prepara otra cena en la calle, donde sea o como pueda, para seguir endiosando a la mujer.